Sí, la idea es esa, convocar a la gente que quiera venir a pasar un día lindo, distinto, en familia. Bueno, es el domingo, acá en... sí, es cerquita, sí, muy cerquita, en la calle Castelli, al mil. Así que bueno, acá estamos preparando todo, acomodando los últimos detalles para que esté todo bien. Ahora nos queda ordenar, nada más, ya está casi todo listo. Bueno, cuando hablamos de Estresas Criollas, ¿de qué clase de pruebas vamos a poder apreciar el domingo? Bueno, hay muchas clases de pruebas que se pueden hacer, pero bueno, este domingo vamos a hacer pruebas de rienda en distintas categorías. Va a ser para menores de 14 años, para mujeres, y después se hacen clásicos que se llaman, porque son o a 8 metros, son 6 tambores que pueden ser a 8 metros cada uno o a 10. Entonces ahí se ve la habilidad, la velocidad del caballo, del jinete. Así que eso vamos a hacer 5 pruebas de rienda. En la mañana vamos a comenzar con los menores, después a continuación se va a hacer una prueba de riendas libre, que se llama, que pueden competir todos los que quieran. Y después a la tarde, después de... Al mediodía vamos a tener música, van a venir a cantar Simón y su conjunto, Marti y Ámbar, y van a venir a bailar parejas de retumbo de malón. Eso va a ser cuando paremos un ratito al mediodía para comer y para descansar un poco, y después vamos a continuar con una prueba de riendas de mujeres, y después vamos a tener un clásico a 8 metros y otro a 10 metros. Eso va a ser toda la actividad en el predio. Bueno, y se cobra siempre una inscripción, que es todo lo que se recauda va para los jinetes, va a premio. Así que, bueno... ¿La entrada es libre, gratuita? La entrada es libre, es a voluntad. ¿A voluntad? Sí, así es, a voluntad. O sea que puede venir todo el que quiera, si quiere pagar, paga, y si no, igual puede ingresar. Vamos a hacer una cantina con choripanes, hamburguesas. Vamos a hacer algunas empanadas, no muchas, porque es mucho, mucho trabajo. Más todo lo que hay que hacer ese día y los días anteriores. Este, así que... ¿Cuántos jinetes y cuántas tropillas están convocadas? No, no, eso nunca se sabe, porque hasta que no llega el día, porque viene... Yo invito así en general, este, pero bueno, como no se hace nada desde el mes de diciembre, acá en Río Colorado, y la zona en La Adela, este, por ahí el entusiasmo es bastante, así que... Pero bueno, nunca puede saber hasta que llega el día cuánta gente va a venir a competir. Pero yo pienso que entre 20 y 30 caballos van a venir, sí. Bueno, pero para la gente lo importante es que va a tener la comodidad, tiene sanitarios, hay buena sombra, va a estar la cantina abierta, es decir, venir a pasar un día distinto. Por eso yo digo, que agarren la reposera y que vengan, pueden venir a la mañana, a la tarde, cuando quieran, un rato, este, así, es libre, que cada uno haga lo que, lo que tenga ganas, que vengan, que el lugar es re lindo, es para disfrutarlo, es un lugar, no sé, bueno, yo lo adoro, pero es un lugar muy lindo, muy tranquilo, así que bueno, hemos preparado todo, he trabajado bastante para que esté todo bien, que esté todo lindo, que la gente disfrute, bueno, está todo preparado para pasar un buen día.